¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, estamos en el mapa y partida en consulado Cuando estéis viendo esto, os quiero pedir disculpas, amigos y amigas Porque hoy, en este caso, os dije que iba a subir una guía y demás Pero no ha podido ser, ¿por qué? Bueno, porque tengo bastantes exámenes He suspendido un examen y tengo que hacer la recuperación este mismo martes que viene Aparte, tengo... A ver, la semana que viene es una semana full que tengo de exámenes Me quiero preparar bien, ayer estuve todo el día prácticamente sin parar de hacer cosas de instituto No me dio tiempo a preparar una guía, por así decirlo Y, pues bueno, hoy incluso lo más seguro es que tengáis solo un vídeo en el día de hoy, ¿vale? De esta partida, más que nada por eso, porque no tengo tiempo Aparte, quiero grabar cosas de la nueva temporada, se me han juntado las dos cosas Y, bueno, pues, es lo que hay, ¿vale? Os pido disculpas de corazón Mañana sí que es cierto que... Mañana sí que es cierto que voy a subir un reaccionando al canal después de muchísimo tiempo Así que dejadme abajo en los comentarios, pues yo que sé, amigos, ¿cuál es? En este caso, ahora damos uno Oh, tenemos un tío detrás... Lo tenemos detrás de Oma, literalmente, es virgen de bomba No, pero ¿para qué ibas a entrar, bro? Si estás muerto Es que... ¿Vale? 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 ¿Qué buena tú? Sacada ¿Dónde está el otro? Vale, en baños Increíble Vale Increíble Bueno, pues nada Increíble Nos han ganado tres, ¿no? Tres para uno Vale, este tío, la verdad, que no es muy espabilado Y luego, pues, a mí me ha matado porque estaba súper tocado, ¿no? Increíble El tío se le ha flipado, aparte Bueno, pues, es lo que hay ¿Qué han dicho? A ver Sí, no, no Literalmente es una broma esto Mira, ya se ha ido uno maravilloso Ok Increíble, ¿no? Gran partida Me gusta Gran ronda Seguimos Vale, me voy a pillar una nomad No sé cómo le he fallado tanto Ha sido fallo mío también, tengo que decirlo, ¿eh? No sé por qué le he fallado tanto Pero bueno, yo qué sé Le he fallado tanto, ¿víos? Es lo que tiene ¿Qué han dicho? Vale, no han dicho nada más No, ha sido bastante, bastante raro Que la Twitch esté literalmente droneando En la claraboya con el de Fusher Cuando nosotros estamos ya dentro del punto Y aparte solamente quedaba uno, ¿no? Éramos uno para tres Y bueno Nos ha matado a los tres, ¿no? Así que bueno, es lo que hay Igualmente ha sido culpa mía Porque ya os digo que Que le he fallado en ese enfrentamiento Que he tenido con ella Y obviamente, pues bueno Me he cagado encima, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene Así que nada Es lo que hay Lo que os iba diciendo Mañana, jueves Voy a publicar Reaccionando Después de muchísimo tiempo Y quiero que abajo en los comentarios Os estaré leyendo Un vídeo Quiero que me comentéis Un canal Un vídeo de no sé Si es que vosotros creéis Que me puede llegar a importar O en este caso Creéis que puede llegar a ser Bastante interesante Como para poder Echarle un Reaccionando Echarle un vistazo Para así decirlo Para que lo veamos todos Así que bueno Dejármelo aquí abajo en la descripción Tanto el canal Como el vídeo Y le echaré un vistazo ¿Vale? Bueno, hacer Spamplik Ah, no Es el castle Que se ha cagado encima, ¿no? Bueno, no pasa nada Está bien Vale Estamos jugando con Nomad Por cierto ¿Por qué? No lo sé Pero Estamos jugando con Nomad Ah, sí que no Bro ¿Me lo está diciendo en serio? Bueno No sé Haciendo Spamplik Super tarde, ¿sabes? El tío le da Absolutamente todo igual Vale, pues abre Y le damos caña ya Al Maticu ¿Vale? Al Maticu Perfecto Joder, no me jodas, tío ¿En serio? Con toda mi puta madre, loco Eh, no vamos a poder abrir Vale, vamos, no Vamos aquí Me gustaría abrir A ver, la cosa Vamos a pusear por atrás A mí, o sea, está, ¿no? Vamos a pusear por atrás Vamos a aprovechar De que la Zofía está puseando Está entrando por principal La Zofía A ver, es que entrar por Bish A lo mejor es jugársela, ¿no? Porque no tenemos drone No tenemos nada Y yo creo que es jugársela un poco Y entrar por aquí, ¿no? Bueno Vale Vamos a poner de primera Zofía Vamos a poner otra aquí Por Zofía Vale, para que no Arrota Vale, eso es una maravilla Ok La cosa es Vale 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 Tengo un tío aquí, diría Ah, pues no El Zedax ha sido recuperado No, no hay nadie por aquí Mira, aquí Último miembro de los enemigos vivo Último, yo creo que va a estar Increíble, la verdad Vaya puta locura Lo que estoy fallando En esta partida, ¿eh? Vaya puntísima barbaridad Pero es que ¿Por qué no le he entrado Esas balas, no? Entiendo Es que no tiene ningún sentido ¿Cómo no le he entrado Las balas a la gente, tío? Hostia puta, bro Se le acabo de dar Por cierto Porque se habla de mi peladito, ¿eh? Me encanta Me gusta Y para todo el mundo Vale, bueno Buenas clases, amigos Me gusta Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos En una moda Una moda Una moda Estamos en el Modern Warfare 3 Bueno Siglo XXI, ¿no? Vale Perfecto Dice Bueno, pues vamos a volver A pillarnos una nomad Como digo Y a ver Estaría increíble Que le podamos meter El 2-1 en ataque La verdad Estaría bastante Bastante top Sinceramente Vamos a ver ¿Qué pasa? 2-1 en ataque Sería una locura Irnos salvando defensor Con un 2-1 Este mapa me parece Mucho más defensivo Que atacante Así que vamos a ver ¿Qué tal, no? Vamos a ver ¿Qué tal? Vale Van a estar A ver Pueden ir abajo De nuevo, ¿no? De hecho Están abajo Vale Podríamos pushear Por atrás directamente ¿No? Que es lo que No hemos hecho En ningún momento Así que yo creo Que podríamos pushear En este caso Por atrás Vamos a dejarnos Un drone por aquí Sí que es cierto Que hay que llevar Cuidado con el tema De los robamers Por si nos abre La trampilla O lo que sea Pero yo creo Que nos podemos hacer Un push por atrás Bastante interesante Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y vamos a ver Qué acaba pasando Porque yo creo Que si hacemos lo mismo Obviamente va a estar Más complicado abrir Porque van a tener Un bandito O lo que sea Aunque obviamente Si vamos por la zona De piano Podríamos joderles ahí Vale Hay que llevar cuidado Con ese kazkan Perfecto Ok Se sube para arriba El kazkan, eh Se sube para arriba El kazkan, eh Vale Hay que llevar cuidado Con eso, eh Hay que llevar cuidado Con eso, tú Cámara aquí no tenía, ¿no? ¿O sí? No, cámara aquí no hay Está allí la cámara, ¿no? Vale, bueno Vamos allá Bueno, aunque tenga drone No pasa nada Porque utilizo Esta dronera Para tener un poco más Vale, perfecto Vamos a abrir aquí Vale, le he dejado un toque Vamos a ver Cómo está esto Vale, trampilla cerrada No tengo nadie por aquí Perfecto Vale, aquí tampoco Tengo a nadie Vale, pues vamos a entrar Vale Hay que llevar cuidado Con el kazkan Vale 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 A ver, vamos a utilizar el drone Ya que lo tenemos Vale Tengo un sentido detrás de esto Vale Eh ¿Qué coño haces, tío? Te vas a morir, tío Madre de Dios Menos más que el Goyo No le ha dado por piquear la borda Es increíble la as, tío Cómo literalmente la gente No, no, no Mira la feed No sé qué hace la piña, tío De verdad Es que sin necesidad de mi info Ya sabes que literalmente El tío está ahí, tío Es que en serio No tiene sentido La puta Está fumando poros, tío Literalmente Es que no me funciona el micro, chavos Si me funcionase Obviamente se lo hubiese dicho, ¿no? Pero, tío Igualmente Tú te tienes que dar cuenta, tío Que literalmente Con el que estaba posando Para atrás ha muerto No sé, tío Fuck Eh, fuck La verdad Joder, macho, tío De verdad Es que, no sé Me pensaba que era Es que no sé por qué No he mirado atrás Sinceramente No sé por qué No he mirado atrás Ha sido un fallo mío Bueno Y... Vamos a pillarnos un dog, tío O nos pillamos un Jager ¿Pillamos un dog o un Jager, tío? Vamos a pillarnos un Jager, va Vamos a pillarnos un Jager Vamos a confiar, chavales Vamos a pillarnos un Jager, va Y nos lo vamos a poner Con la mirada reflexista Random Tipo, vamos a jugar un Jager, chavales Vamos a confiar, tú Que esto se puede remontar Lo digo completamente en serio, tío Esto se puede remontar Lo digo completamente en serio Primero vamos a reforzar Y luego colocamos los ADS Que estos son capaces De pillarse una Twitch Y joderme todos los ADS Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a poner esto por acá ¿Qué es lo sé? Tipo... Esta peña, ¿no? ¿No se da cuenta de las cosas? ¿O qué, tío? ¿No se da cuenta Que su compañero ha muerto atrás? Me da igual Que no te lo haya dicho Puedes mirar la puta FIFA Y literalmente mirar la puta pantalla Quiero decir Es que no entiendo La verdad Vale, vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí también Y... No sé dónde ponerlo exactamente esto Claro, porque aquí no me puedo subir, ¿no? Qué pena Vale, pues... No sé, lo voy a poner... No sé, lo voy a poner ahí, pero... ¿Bueno? Que no sé Esta ADS es una mierda, en verdad Esta ADS no vale, en verdad Nada Vamos a ponerlo aquí Yo que sé, ¿sabes? Un poco más... Que cubra toda esa zona Vale ¿Bueno? ¿Qué? Tengo una NOMAD Vale Vamos a aguantar aquí estos Ya Por si vienen para abajo Por el galaje Aunque no lo creo, pero... Van a hacer la RAPL Yo creo que al final Tengo una NOMAD Han puesto Airjabs en Todas las puertas Y ya está Vale Muerto Perfecto ¿Dónde es esa? Esa NOMAD Que está en bala ¿Eso dónde es? Ah, abajo Vale ¿Víctima lo tengo aquí, yo creo, no? Ah, no O también esta principal Me ha parecido ver Me ha disparado, ¿verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí Me ha disparado Yo creo que sí Me ha disparado, gente Está en principal ¿Dónde está? Me va a subir porque noto balas Ah, míralo No he quedado tocado, tío Buenas, señor Qué bueno Me han dado asistencia No sé si me han dado asistencia Pero el tío lo deja tocado con la pistola Le he pegado unos cuantos tiros Bueno Bastante, ¿eh? Y bueno, está bien La verdad Este gano, yo creo A ver, este mapa es muy defensivo Podemos hacer cositas Y podemos levantarlo a la partida, ¿no? Ya lo hemos empatado Así que perfecto Vamos a pillarnos, gente ¿Qué nos podríamos pillar? A ver, nos pillamos aquí Nos podríamos volver a pillar un Jägger Perfectamente Vamos a volver a pillarnos un Jägger ¿Por qué no? Vamos a poner los alambres en amarillas Y también vamos a poner alguna de senamarillas Para que no nos tiren piña Ni nada por el estilo, ¿no? Perfecto Vea, va Confío Confío en que esta partida la podamos remontar Y la podamos ganar Estoy completamente seguro Vamos a reforzar En verdad no Voy a poner esto aquí Primero Luego esto aquí Segundo Y luego Vamos a reforzar esto de aquí Las trampillas no las voy a reforzar Porque soy Jägger Sabes lo que te quiero decir Al final es muy importante Que con Jägger Reforcéis lo menos posible ¿Por qué? Porque Jägger al final tiene tanta utilidad Tiene los alambres Tiene los ADS Que tienes que obviamente poner Priorizar primero eso Antes que los refuerzos ¿Por qué? Porque los refuerzos No estoy queriendo decir Que los refuerzos no sean importantes Sino que hay operadores Que a lo mejor No tienen tantas cosas que hacer O tantas cosas que poner Como Jägger Que obviamente En este caso Se pueden dedicar a reforzar A abrir rotaciones Etcétera, etcétera ¿Qué rotaciones aquí por cierto? No han abierto No han abierto nadie La verdad Vale Vamos a ver si puedo pillar eso Perfecto El tío se me ha quedado mirando Como que no me deja poner Ahí el este Pero bueno Vamos a poner este por aquí Ok Por atrás también te digo Hay que dar cuidado Aquí detrás No vaya a ser Bueno Vamos a mirar tú Cómo se va a jugar esto Vale Vale Vamos a aguantar aquí Por si los sean Para atrás Bueno Eso es porque Vamos mi gente Futo capitado Literalmente agachado Con la puta metralladora En mano tío Hostia puta tío Y se va a cargar ahora el Kaiz Porque ha ido por el otro lado Y nada Hemos perdido otra vez la rota tío El Kaiz va a ir por la puerta esta Que nadie está mirando Y se va a cargar a todos Menos mal que justo La ha mirado el puto El puto este Si no Es que el Kaiz No se entera de nada tío Es tan increíble tío Y luego el Rook Bueno bueno Es que luego el Rook Vaya puta locura tío Yo creo que al final Le están troleando Sin más Es que no se Quiero decir Jugando de esa forma A lo mejor lo hace a posta Sabes Es farda chavales La verdad Es lo que tiene Yo me esperaba Que el capitán estuviese ahí abajo Ni muchísimo menos Quería ayudar A Dalibi Porque vale Si no están puseando por atrás Voy a tomar visa A ver si puedo pillar a alguien Pero no Ya estaba el capitán ahí preparado Increíble tío No se Ha sido una mala decisión Supongo ¿no? Y... Yo iría a vestíbulo Con dos cojones La verdad Yo iría a vestíbulo Con dos cojones Me pillo un doc Y a tomar por saco Vale me voy a quedar ahora Directamente por visa Amigos Hemos defendido en la misma zona Estamos defendido en la misma zona Tipo en garaje Y me voy a quedar aquí Por arriba eh Me voy a quedar por visa Además A enfrentarme de cara A los que me vengan Tío me suda toda la polla Vamos a ver si vienen por aquí Y ya está Vamos allá Y pongo que Volveré a hacer lo mismo ¿No? El tío Vale What the fuck? Si que apunta rápido este ¿no? La madre que me parió Tío Lo he dejado muy tocado Lejoraba un poco más Lo mandaba Si apunta rápido este ¿no? La madre que lo parió Tío Bueno pues nada amigos Farda ¿no? Es lo que hay Aunque yo creo que la Levi Se puede hacer a más de uno ¿eh? Bueno Bueno ahora literalmente Matamos a todo Dios Ahora literalmente Hacemos todo bien Miramos Tenemos el mejor timing Del universo El Rook ahora es Bueno Mi padre Jugando con bicicleta A este videojuego Nada Es que Estas son Las ranked de NR6 Amigos Así son Las partidas Tío Es increíble Los Rooks que son Bueno pues nada Pues siguiente Rook Me he pillado a me luce gente Me voy a quedar por aquí abajo Ojo Ese back Uh Ese back ha entrado por abajo Ah no ¿Qué cojones? ¿Y dónde escucha eso? He escuchado literalmente madera Escuchado literalmente madera Guato Que susto Pero está entrando esta gente Está Profis ¿No? Mola Ah que pena tío Que pena tío Estaba cerca también tío Ay Que mala suerte Mola El back El puto dock este tío Es que están los dos igual tío Mira se aleja con una puta Es que no entiendo No tiene sentido chavales Es que de verdad Están los dos igual Es el dock Y el puto Rook tío Os lo digo eh Es una barbaridad loco Bueno Pues se farda amigos Lo peor es que la ganaremos igual eh Porque la Libby esta La Libby por lo menos Está intentando ganar Y Y está jugando bien Dentro de lo que cabe ¿Sabes lo que te quiero decir? El puto Rook Y el puto dog Le suda toda la polla Y literalmente lo único que quieren Es pasar el tiempo Porque estarán aburridos En su puta casa Quiero decir No tienen nada que hacer Pues bueno Se ponen a Se meten a trolear un poco Aquí a un ranger No pero bueno Es lo que tienen Es que claro Tú también amigo No eres muy listo la verdad Es que no eres muy despablado Tú también La madre que te parió Yo creo que se hacen Al final solamente tienen que esperar A que A que entren Y ya está Está uno en las ventanas de De A Y el otro en las ventanas de B Que tío Más prengado Es que no entiendo de verdad Con lo fácil que es Ganar Cómo lo quieren complicar Tío Bueno pues nada Es lo que hay Ese tío Cómo ha entrado Literalmente Con el puto Queda el último atacante Bueno Increíble Vaya locura tío Qué barbaridad No tiene sentido No saben ni cómo La ha matado Literalmente no tienen Ni puta idea De cómo la ha matado Ni idea eh No escuché el tío ¿O qué? Yo creo que sí ¿No? A ver Por baños Obviamente no No te va a ir ¿No? Porque sabe que está Tipo le ves No creo que sea Tanto duro Pero ¿Cómo lo deja entrar? Va a morir Que es lo peor de todo Tío Hostia puta Tío Guau Quisal bajada Tío Vaya telato Ingrail Bueno Por nada Toma El primero en caer Maravillosa Vale Aquí no está Haciendo spam pick Bueno pues No me han matado De mil aros Lo he oído Completamente en serio Esto No se lo he oído Completamente en serio No me han matado De mil aros Espérate que todavía Esto me va a salir Dame un segundo Que este No es tonto de nada Ahora espérate Que vea que me muevo Ok Pues por qué Somos cuatro para tres Pero literalmente Cómo estamos ganando Esto Es que no entiendo Cómo estamos ganando Esto Os lo he oído Completamente en serio Ahora dos para tres Vale Perfecto Ahora sí que está Esto más normal Vale A ver si me pique el tío No creo Vale Tenemos uno en conector Vale Hemos dejado en yo Vale Vamos a entrar Dugan dos cojones Solo queda un aliado Le he fallado Absolutamente todo La verdad Le he fallado Absolutamente todo Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Like, suscripción Se agradece Increíble partida La verdad Esta partida Suele Suele Tipo Te suele pasar mucho Esto Sinceramente Y más si juegas Un racket Pero bueno Es lo que tiene Así que nada Espero que os haya gustado Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau 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 Chau